Hola amigos de YouTube, les saluda Sir Jonsol y bueno en esta oportunidad les traigo el video que me han estado pidiendo sobre la configuración de la página de pokegts.os en sus emuladores Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Yo les voy a dejar un archivo en la descripción del video Lo tienen que descargar, va a estar en Mediafire Lo descomprimen y les va a quedar estos archivos Lo primero que tienen que hacer es instalar este que dice WinDS Pro 2013, le dan doble clic y le ponen sí Y aceptan Lo instalan Y una vez que se haya instalado, lo siguiente que tienen que hacer es instalar este siguiente archivo también de acá Doble clic, el WinPackup es la última versión que encontré y le dan next y a instalar Y le ponen install Finish Ahora lo que tienen que hacer es en esta carpeta que les deja de archivos Van a copiar todo esto de acá Estos tres archivos, dependiendo si ustedes tienen Windows de 64 bits Se copian también este Y si tienen el Windows de 32 bits copian este ¿Cómo se dan cuenta? Porque si ejecutan el de acá y no les funciona es que no tienen de 64 bits Bueno, lo que tienen que hacer es copiar todos estos archivos, los copian Donde se instalo el WinDS Pro Hasta acá en documentos WinDS Pro Emu Y Desmume Y acá lo pegan Ok Sobreescriben todo Ya Bueno, ahora abrimos Desmume.excel Hacemos doble clic Ah bueno, algo que me olvidaba Que tienen que desactivar su Firewall Presionan bandera más R O inicio ejecutar Y ponen Firewall.cpl Acepta Y lo desactivan Acá donde dice activar, desactivar Lo desactivan, desactivar, desactivar Yo lo tengo desactivado Así que ya está Recuerden que para abrir esta ventana es bandera más R Escriben eso, lo que está ahí Y ya está Una vez abierto el desmume Lo primero que tienen que hacer es ir donde dice Wi-Fi Y seleccionar infraestructura Ok Y solamente esto funciona para computadoras que se conectan a internet de manera cableada Es decir, que si conectan a internet de tu PC Se conecta al router o a tu internet por cable Si lo estás haciendo en una laptop que se conecte inalámbricamente o vía Wi-Fi No va a funcionar Solo funciona para computadoras que se conectan con cable Si tu laptop se conecta con cable al internet va a funcionar Pero si no, no Y seleccionan y aceptan Ahora nos vamos donde dice emulación Acá yo ya lo he configurado Pero lo que tienen que hacer es Les viene desmarcado así Entonces los activan esto Activan el de acá Se van donde dice imagen Y vamos a hacer la configuración Se van donde dice Documentos WinDC Pro WinDC Emo Desmume Y seleccionamos En este caso el primero es el 9 El 9 Igualito en el siguiente Documentos WinDC Pro Emo Desmume Y el 7 Acá activamos firmware Y seleccionamos igual Documentos WinDC Pro Emo Desmume Y firmware Lo seleccionan Y que esté en su configuración Así como la que ven acá Y aceptan Ahora nos vamos y cargamos nuestro room Funciona para todos los juegos Diamante Perla Platino Girgol Sol Silver Blanco 1 Blanco 2 Negro 1 Negro 2 Black & White 1 Y 2 Ok Seleccionamos En este caso lo voy a hacer con Pokémon Perla Seleccionamos Y bueno Nos vamos a donde dice Configuración de la CBWF de Nintendo Acá ponemos ajustes de la conexión Y ahora nuevamente Acá deberían aparecer más conexiones Y no sale Lo que yo les recomiendo a ustedes Acá a ustedes les va a aparecer dos conexiones Las eliminan Pero si ven que acá les sale Que no se ha podido guardar Acá al costado Les sale que dice Firmware Subfiled Firmware Subfiled Le va a salir Ambos Lo que tienen que hacer Es ir donde dice Bueno a ver Primero nos vamos a conectar A ver Ya Si acá les sale File Subconfiled Lo que tienen que hacer es ir donde dice Configuración Emulación Y desactivar esta opción Ok Yo la voy a desactivar Imaginando que me salió Filed Ok La desactivó Acepto Se va a reiniciar nuevamente Y nuevamente ingresamos Vamos donde dice Configuración de la CWF de Nintendo Configuración de la WF de Nintendo Configuración de la WF de Nintendo Estamos donde dice Ajustes de conexión Acá ponemos Borrar ajustes Ya Y ahora seleccionamos nuevamente Y nos conectamos Buscar punto de acceso Ponemos Seleccionamos Off app Este es el del programa Wincap Que he instalado Eso por eso nos permite emular Sin eso no les va a salir la opción Grabamos la conexión Y como ustedes pueden ver Se realizó con éxito Ok Y ahora lo único que hacen es Presionar B O bueno B Y vuelven Y volver a cargar el juego Ahora lo que tienen que hacer Es ir a la GTS Y obtener un nuevo código Amigo Que les va a dar Al internet A continuación Yo les voy a mostrar El video Yendo a conseguir En mi nuevo código Amigo Ok Ahí bueno Ahí les va Bueno Acá salimos Y tengo que ir Al GTS Para que me den Mi nueva clave Amigo Ahí me equivoqué Es por abajo Bueno Seguimos Ahí está el GTS Recuerden que sirve Para todos los juegos De Pokémon Y bueno Voy a ingresar Ponemos Intercambiar Si Si Sobrescribe En su partida Y Esperamos a que ingrese A la GTS Bueno Como pueden ver Me sale un error De que no tengo Una clave de amigo Así que solamente Le ponemos Si Ahorita me va a dar Una nueva clave de amigo Porque Como estoy conectándome Por primera vez A internet Desde el Emulador Me va a dar Una nueva clave amigo Así que bueno Esperamos Bueno Nos dice que Ahí ya ha sido Actualizada Nuestra información Del wifi Y ya tenemos La nueva clave amigo Esto es muy importante Antes de configurar Para ingresar Al GTS Porque si no No va a ingresar Primero tenemos Que tener Nuestra clave amigo Ya bueno Nos dio nuestra clave amigo Ingresamos al GTS Así que salimos Va a comprobar Ya salimos Y ahora Bueno Sigue la siguiente Explicación Ya una vez Que ya hayan salido Del GTS Con que les anda Su código amigo Ponen Emulación Y ponen Reinicializar Reinician El juego Y de nuevo Nos vamos a la configuración CWF de Nintendo Entramos a ajustes De la wifi Y vamos a acá A la conexión 1 Y vamos a configurar El número De la página De pokegts Que vemos acá Este DNS Acá Nos vamos donde dice Obtener DNS Automáticamente Ponemos Y acá ponemos Los números 204 45 29 Y 54 En ambos Ponemos el mismo valor Acá también 204 Recuerden que estoy copiando De este lado De acá arriba 204 45 29 Y 54 Aceptan Aceptan Y guardan ajustes Se han guardado Los ajustes Y ahora simplemente Ponemos Volver Volver Y ahora nos vamos A la página De pokegts.us Acá voy a seleccionar Un pokemon Pueden subirlo De los demás videos En este caso lo voy a hacer Seleccionando Selecciono de cuarta generación Puesto que este es un juego De cuarta generación Pongo todos los pokemon Y seleccionaré El de Generación Dos Voy a seleccionar Un chicorita Que sea de nivel 45 Pongo Summit Estás Ya Una vez que ya Ha cargado El pokemon Acá Volvemos al emulador Y bueno A continuación Les voy a mostrar Como se Como recojo El pokemon En el emulador Bueno Ponemos Continuar Y apareceremos Saliendo del gts Porque ahí se guardó La última vez Y ahora Me dirijo A la pc Para tener Mi equipo pokemon Lleno Recuerden Tener su equipo Pokemon Con 6 pokemon Para que el pokemon A descargar Se descargue A su caja Y no tenga Problemas En usarlo Ya que si se descarga Directamente a su equipo Algunas veces Es algo complicado Este Resolverlo Normalmente Para solucionar Si lo descargas A tu equipo Es meterlo a una caja Y sacarlo Pero algunas veces Te impide hacer eso Así que es mejor Tener el equipo Pokemon lleno Para que Se descargue ahí Se descargue En la caja Bueno En este caso Voy a Hacer espacio En la caja Uno Porque Recuerden Que se descargue El pokemon En la caja Inicial Más vacía Ok Una vez Que tengamos Lleno Volveré A ingresar Al GTS Pongo Intercambiar Ponemos Guardar Esperamos Y bueno Una vez Guardado Ingresaremos A la GTS Bien Se guardó Ingresamos Bueno Acá Ponemos Si Recuerden Siempre Tener Primero Su clave Amigos Si no No les va A funcionar Si no No les va A permitir Ingresar Al GTS Así que Bueno Ya Esperamos Y Ya bueno Una vez Ingresado Simplemente Tenemos Que esperar A que nos Llegue Nuestro Pokémon En este Caso Habíamos Escogido Un Chicorita Recuerden Que todo Lo estoy Haciendo Ahorita En la Computadora Todo Está En el PC La Página Del Poké GTS No lo He Cerrado Siempre Tiene Que Estar Abierto Y Bien Cargado El Pokémon Bueno Esperamos Y bueno Ahí Como ven Ya nos Está Descargando El Pokémon En este Caso Debe Ser Un Chicorita Ahí Está Como Ustedes Lo Pueden Ver Es Un Chicorita Que Escogido En la Página Web Y Si Funciona Como Ustedes Pueden Ver En Emulador Y Ponemos Simplemente Salimos Bueno Como Ven Se Pudo Descargar Lo Único Que Tienen Que Ahora Es Ir A La Caja Y Verificar Si Se Ha Descargado Pero Recuerden Que La Página De Poké GTS En Ningún Momento Le He Cerrado Y Si Yo Quisiera Volver A Cargar Otro Chicorita Tendría Que Volver A Cargar En La Página Otro Chicorita A Ver Aquí Les Voy A Mostrar Donde Está El Pokémon Descargado Y Ahí Está En La Caja 1 Chicorita Caja 1 Ves Bueno Eso Ha Sido Todo Por Hoy Sigan Todos Los Pasos Y Hagan Caso A Todo Lo Que Dije Por Favor Porque La